Yo sinceramente vine porque la verdad que estoy en deuda con las cuotas de la casa y quiero ampliar. Entonces quería saber si eso me perjudicaba porque a la vez no podemos pagar las cuotas, ponernos al día porque van a ser una refinanciación, nos dijeron. Entonces tengo que esperar, pero quiero saber si me voy a poder anotar para ampliar mi casa. Quiero hacer una habitación y yo tengo un proyecto. Yo hago, ¿cómo se llama? Panadería y a la vez vendo todo suelto y cotillón. Como yo hay mucha gente que no entiende y ni sabe cómo manejarse con internet y todo eso. Podemos anotar así, si no vamos a tener que buscar a alguien que nos ayude para entrar por internet. No me pudieron enviar el código para acceder a Vivienda. Me parecía como que no tenía internet, se cortaba la página. Sí, hace mucho. Así que ojalá tengamos la oportunidad ahora de inscribirnos y que nos salga la casa.